¡Qué bueno que continúa con nosotros! Llegó el momento de recorrer juntos el mundo para conocer las noticias extranormales. Una cámara de seguridad instalada en el exterior de una casa en Austin, Texas, Estados Unidos, captó lo que posiblemente sea un gato fantasma, o eso parece. Pues observe, se puede ver un gato negro pasando delante de la entrada principal, con los ojos brillantes y a segundos corre para solo desaparecer. Venezuela fue testigo de fenómenos extranormales, ya que algunos habitantes que transitaban por la carretera se percataron de lo que parecía ser un ovni. En ese momento lo grabaron continuando su trayectoria hacia unos cultivos cerca del lago La Lorena, en donde al parecer aterrizó y solo dejó dos grandes señales circulares en los cultivos. Los presentes refieren, tuvieron malestares como dolor de cabeza o cansancio excesivo, pero será un avistamiento del tercer tipo. No solo en Venezuela tuvieron ese acercamiento, ya que en este video se puede observar tres helicópteros de la policía de Los Ángeles persiguiendo lo que posiblemente sea una nave extraterrestre negra en el cielo. Presten mucha atención, ya que también los espectadores no dan crédito a lo que ven. Por su parte, los escépticos aseguran que el extraño ovni en los cielos y los helicópteros podrían ser en realidad la filmación de una película. Pero la verdad es que esta no es la primera vez que ocurre un incidente similar en Los Ángeles. Vania Manzano. Extranormal. Impactante. Pero entremos en materia. Muchísimas gracias por contactarnos a través de las redes sociales. Tal es el caso de este televidente, el cual se acercó para buscar ayuda, debido a que se ve aquejado por lo que posiblemente sea el espíritu de su madre. Hasta la producción de Extranormal, Irma, quien vive en la delegación Gustavo Madero en la Ciudad de México, nos envió una escalofriante fotografía, en donde se puede observar un rostro cadavérico a través de una ventana de su casa. El equipo de Extranormal se trasladó hasta la casa de Irma para realizar la investigación. Esta es la fachada de la casa de Irma, que nos marcó y nos mandó evidencias, de hecho, que dentro de su casa hay manifestaciones de todo tipo. Percibo aquí tres energías muy, muy fuertes de personas adultas mayores que están resguardando. Mira, los perros ya nos percibieron, ya se está empezando a mover la energía. Nos están oyendo de forma fea. Muy fea. Irma nos abrió las puertas de su casa para realizar esta investigación. Ella se encuentra desesperada, ya que asegura vivir con el espíritu de su madre, lo cual le ha traído desgracias y problemas a su vida, ya que la relación con su madre nunca fue la mejor, pues asegura que desde pequeña fue testigo de rituales satánicos y magia negra por parte de ella. Mi mamá hacía trabajos o veía personas que sacrificaban animales y a mí eso pues yo no estoy de acuerdo, no va conmigo. Esto me marcó siempre, ella tenía mucha fuerza, ella siempre cuando nos enojaba con nosotros, nosotros perdíamos el trabajo, nos enfermábamos, nos pasaba un accidente, se descompró en el carro. Yo adoré a mi mamá, la adoro, la respeto, la quiero, pero sí le pido que ya no me dañe, ya no quiero. Irma asegura que la presencia de la energía de su madre le ha causado problemas de salud. He estado muy enferma desde esa situación, no he podido regresar a hacer mi vida, no he podido regresar a hacer ejercicio, en fin, o sea, es como si me estuvieran, estuviera yo cargando algo. En ese momento, como si se tratara de una reacción a sus comentarios, Irma comenzó a sentirse mal. Respira, 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 inhala y exhala, respira, corto, 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 corto. Tranquila, tranquila, ya pasó, ya pasó. Por eso me alejé de ella y me dolió mucho, mucho porque era mi madre, pero me hizo pedazos, ya no quiero, me sigue bañando, ya no quiero. Desde que llegamos, nuestra especialista sintió que debía revisar una de las habitaciones de la casa. Se trataba de la habitación donde dormía la madre de Irma. Es en la parte de atrás donde me viene la energía que me está hostigando. Sí, ahí en este cuarto. ¿Me guías, por favor? Sí, claro. ¿Esta qué es? ¿La puerta de la habitación de tu mamá? Sí. ¿Aquí durmió tu mamá y aquí estuvo sus últimos días de vida? ¿La llevaron a un hospital? ¿No murió aquí? No, no murió aquí. De aquí ya salió grave. Ya dentro de la habitación, Madeleine aseguraba que se trataba de una energía negativa. Su energía es mala, es de coraje, es una energía muy fuerte. Pero yo soy más fuerte, soy mucho más fuerte. Y sí se percibe las sensaciones pesada, cerrada, o sea, ni el aire circula. Aquí está ella. No te quiero aquí ya. No más. Esas puertas están rechinando. Y se oyen susurros. Es aquí. Se oyen susurros. ¿Escuchas? Uy. Se está moviendo. Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo. Se está moviendo. Irma, quítate el paso. Se está moviendo la energía de tu mamá. Quítate el paso. Esa supuesta energía se movía hacia un punto muy particular de la casa, en donde el techo se caía a pedazos. Este es el techo que Irma nos dice que por más que lo han remodelado, sigue cayéndose, sigue estando así. Si te fijas, de toda la casa, es la única área donde está así el techo. aquí hicieron trabajos de magia. Por eso está esta parte, trabajos de magia negra. Esa es la foto de su mamá. Sí. Mira. Sí. Si te fijas, no se está observando desde hace rato. Ella es la mamá. Y aquí hicieron trabajo... Siguen las energías moviéndose, siguen las energías... No manches, no manches. ¿Qué fue lo que...? Escuchó algo aquí. Sí. Mira, mira, mira el candil, mira el candil, se está moviendo. Se están moviendo todas las energías, muy, muy fuertes, muy, muy fuertes. Siguen los ruidos. Mira otra foto de la mamá. Siguen los ruidos. Ella es la mamá, ella es la mamá de Irma. Vamos a apagar la... la luz de la cámara y tú me dices que percibes con la luz apagada. Vamos a dejar prendida la pura night shot. En este momento, apagamos la luz. La señora está muy molesta conmigo, pero muy, muy molesta porque le estoy quitando el control de lo único que la mantiene energéticamente todavía en este plano. Oye, pero aventaron algo, Madeline, aquí. Sí, sí, lo vi. Se siguen moviendo las energías increíblemente. Sí, sí, sí. Hay dos candiles, los dos candiles se movieron. Está como rodeado aquí de cosas, ¿eh? Hay muchas cosas aquí. ¿Qué? ¿Se oye? Oye. Aquí se... Esos extraños sonidos provenían de la última habitación de la casa, en donde hasta la edición de esta investigación pudimos observar lo que parece ser un rostro a través de un espejo. Observe bien el espejo que se encuentra en el tocador a la hora de acercarnos. Después de estas presuntas manifestaciones, Madeline aseguraba que era el momento perfecto para armonizar a Irma. Irma, tráese a las manos unas velas que son muy especiales para ti y tu familia. Madeline, ¿con estas velas vamos a trabajar? Sí, la voy a armonizar con esas, con una en particular. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Voy a hacer un círculo primero de sal, dejando a Irma en medio, ¿sí? La voy a armonizar y después voy a poner un pentagrama para que se lleve toda la energía, porque es un símbolo para nosotros de protección, que se lleve toda la energía que se va a mover ahorita, que quede ahí. Después ya se va a tener que quitar ese pentagrama, pero ya hasta mañana. Irma nos cuenta que desde niña sus padres se disputaban el amor de ella. Siempre fue un pleito entre mamá y papá por la niña, ¿no? Entre mi abuelo y me quería, mi mamá, ¿por qué te quiere tu abuelo? Y siempre fue una, fui una niña muy peleada. Actualmente siento la misma discordia, el mismo problema entre todas las personas. Irma. Cuidado, 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 cuidado. Arriba. Cuidado, tranquila, tranquila. No puedo. No te metes en el piso. No te metes en el piso. Justo en ese momento antes de comenzar el ritual, Irma sufrió lo que pudo ser un ataque por parte de su madre. Observe de nuevo, es como si alguien jalara a Irma hacia abajo. Vean el mismo problema entre todas las personas. Irma. Cuidado, 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 cuidado. Arriba, arriba. Una vez más tranquila, Madeleine comenzó con la armonización. Respira. Tranquila, tranquila. Madre, corto, 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 corto. Me duele mucho, mucho me duele, mucho me duele. Deja ir, deja ir, deja ir, por tus pies, por tus pies, deja ir, deja ir, suelta. ¿Es que te he hecho a mí? Deja ir Deja ir Dima, quiero que te sientes Muy despacio Si estás hablando, quiero que te sientes Siéntate, muy despacio Siéntate 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 Tranquila Te voy a hacer un segundo Respira Con esta luz te envuelvo Con esta energía te envuelvo Lo que necesitas hacer Mucha furia Mucha furia Pero es No sé de quién sea Es una furia espantosa Es una furia horrible Es como si quisiera golpearlos Es como si quisiera No sé qué me pasa Déjenme en paz ya Por favor Déjenme en paz ya Déjenme hacer mi vida Dejen de enfermarme Dejenme ser feliz Déjenme tener salud Los amo Los respeto con todo mi corazón Mamacita te adoro Te adoro con todo mi corazón Te dejo ir de mi vida Ve con Dios Que Dios Que Dios te bendiga Te guarde Pero déjame en paz Por favor Papá Papá te quiero mucho Mucho Papacito Papá José Te adoro Son mi todo Mi todo Pero deben descansar Me perdono Me libero Los perdono Los libero A cada quien su energía Les devuelvo su energía Y retomo mi energía Los equilibro y armonizo Me equilibro y me armonizo A partir de este momento Vibro en amor En paz En paz Y en armonía Y en armonía Sean felices Sean felices En su estado En su estado En su dimensión En su dimensión En su espacio En su espacio Gracias 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 Después de esta armonización Irma aseguraba sentirse mejor Pues si yo alguna Este fue un caso muy fuerte La verdad es que te agradecemos Que nos hayas abierto las puertas de tu casa Esperamos que de verdad te sientes ya mejor Sí Mucho, mucho mejor Mucho mejor De verdad Gracias Que Dios los llene de bendiciones Caraje Que Dios los llene de bendiciones Es todo lo que les puedo decir No me alcanzarían las palabras para agradecer Te queremos agradecer por abrirnos las puertas de tu casa Al equipo de Extranormal La verdad es que fue una experiencia bastante fuerte Madeline Yo creo que es un trabajo también que va a tener que hacerlo día con día ¿Verdad Madeline? Así es No es como que la energía se va y se fue de un solo golpe La energía La energía que estaba aquí se fue Pero el trabajar el perdón El trabajar el amor propio El amor a su persona ¿Sí? Después de haber vivido con personas tan tóxicas Es muy importante Porque eso es lo que nos va a dar Parte de la sanación Gracias Irma Muchas, muchas gracias Que Dios los llene de bendiciones De verdad Gracias Gracias Muchas, muchas, muchas Muchas, muchas Sin duda alguna Una fuerte investigación de la que usted y nosotros fuimos testigos Joe Herrera Extranormal Extranormal De verdad impactante y escalofriante Pero también tenemos una de las mejores evidencias captadas en los 12 años de Extranormal Madeleine Una investigación de verdad muy fuerte ¿Podemos ver esa imagen? ¿Qué o qué se muestra en el espejo? En el espejo se muestra la imagen de la madre Que de alguna forma ha estado dando muchos problemas Y ha estado conectada energéticamente con ella Y esto es cármico Pero es que es escalofriante de verdad Sí, esto también es cármico, es herencia La madre se dedicaba a hacer trabajos de magia negra Y bueno, el resultado es que su hija de alguna forma Ella vivía a través de su hija Y quería que ella siguiera este proceso de energía De magia negra De magia pues muy, muy traumática De mucho dolor Le causó muchos problemas a Irma Y bueno, este es el resultado De repente también se nos cayó parte del techo A la hora que estábamos curándola, sanándola Y bueno, fue impresionante Fue muy, muy impactante Laura, aparte te veo desencajada ¿Qué opinas de esto? Bueno, es que desde mi punto de vista La realidad supera la ficción Nada te prepara para lo extranormal Siento que en esta herencia genética kármica Ella tenía que transmutar no solamente una energía No siento una sola energía Era demasiado caos, demasiada agresión El rostro, el espejo para mí Es la entrada y la salida De muchos espíritus No solamente el de la madre Sino pues de cosas que sucedieron A través de la madre en diferentes lugares Constantino, pero ¿Quién la avienta? ¿Su propia madre? ¿Alguna otra energía familiar? Al momento de que la energía de la mamá Está despegándose de ahí Pues es una energía quizás no favorable Pero es energía, es como la gasolina Oye, pero la desequilibra completamente Claro, eso se llega a presentar Y también lo que hay que tomar en consideración Es que ¿Por qué a la hija? ¿Por qué una mamá es capaz de hacer esto? Bueno, hay que tomar en cuenta Que también el alma personalidad Viene a través de una serie de aprendizajes Y muy probablemente dentro de lo que ha sido Su existencia eterna Pues esta persona, esta señora Previamente había tenido pues algo que compensar Y escogió esta mamá para poder tener ese aprendizaje Y poderlo solventar a través de todas esas experiencias Que hasta este día Nadie escoge el dolor ¿Cómo vas a elegir a tu madre para que te haga pedazos? No, es un aprendizaje No, finalmente aquí no se trata de dolor Se trata de aprender Y ahora con esto aprendió, pidió ayuda Y pudo trascender Ahí es cuando ese karma negativo se pasa Y entonces ya continúa la evolución del alma personalidad Octavio, estás muy callado ¿Tu opinión sobre este caso? No, no estoy viendo un caso muy fuerte Pero de verdad yo pienso Y bueno, platicábamos hace un momento de esta situación ¿Qué madre puede desearle el mal a un hijo? Provenimos del amor Y la parte femenina es una parte muy fuerte Yo creo que sí hay buenas y malas personas Pero desde mi punto de vista muy personal Creo que aparte de la energía de la mamá Es también todo ese trabajo de brujería que ella hizo Todo eso que está cargando Todo ese daño que pudo haber hecho Que también se hereda Y también la falta de autoestima De muchas personas Y ese dolor y sufrimiento de no poder enfrentar la vida Hace que abramos unas puertas muy grandes A que puedan suceder este tipo de cosas Es un caso muy fuerte Totalmente de acuerdo Pero no creo que sea una sola energía nada más Creo que es el cúmulo del daño que se hizo durante muchos años Así es Pero recuerde que usted tiene la última palabra Vamos a establecer una pausa Y regresamos Más adelante Ya pasaron 50 años Y las llamas en este lugar Continúan ardiendo como el primer día Creando una atmósfera de incertidumbre ¿De dónde? ¿O cuál será el inicio de lo que todos piensan? Es una puerta al infierno ¡No!